En mi barca yo he viajado Muchas veces, pero no, no me había enfrentado A lo que me enfrento hoy La marea está alterada, no puedo continuar Necesito quien me ayude, no puedo más Mi barca se está un bien Y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia Que tendría un capitán Que va reuniendo esfuerzos Y su barca puede salvar Auxílame capitán No me dejes naufragar Ha pasado la tormenta El perdido terminó El viento se ha calmado Todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo Que un día atrás quedó Porque vino mi Jesús Y mi barca salvó La experiencia que ahora tengo Me ha ayudado a traspasar Las barreras de este mundo Y de maldad Ahora no estoy solo Me acompaña el capitán Que un día salvó mi barca Del peligro y la maldad Tengo todo de mi lado Y fuerzas para luchar Voy en busca de otros barcos Que se pierden en el mar Hay espacio suficiente Todos se podrán salvar Y seguridad completa Me acompaña el capitán Ha pasado la tormenta El peligro terminó El viento se ha calmado Todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo De un día atrás quedó Porque vino mi Jesús Y mi barca salvó Y me parece que vino Vivimos que vino No te pierde Y me encuentro Ha pasado la tormenta El peligro terminó El viento se ha calmado Como campeón Hoy mi barca sigue el rumbo Que un día atrás dejó Porque vino mi Jesús Y mi barca saltó Y mi barca sigue el rumbo Y mi barca sigue el rumbo Ya está